¿Cómo colorear ojos? Mal explicado. Bueno amigos, si ya vieron mi video anterior, en donde les enseño cómo es más o menos la estructura o lo importante sobre los ojos, aquí les voy a enseñar a base de blancos y negros las sombras y luces del cuerpo de este. Me baso principalmente en la esfera y hay que ponerse a pensar que cuando tienes la piel, si te encima, o sea los párpados ya sea superior o inferior, hay que entender que son capas de piel y pues se hacen sombras por estas, así que más o menos ahí voy explicando, bueno no explicando, ahí voy dibujando cómo funcionan estas en blanco y negro. Estas sombras, o bueno que te aprendas más o menos el porqué de ellas o luces, son importantes para dibujarlos tanto en papel como en digital. Igual esta regla, por así decirlo, de los párpados se aplica incluso en ojos anime, por ejemplo, es un ejemplo rápido que hice en donde se consideran los volúmenes de los párpados. Cuanto más abierto esté el ojo, menos párpado se ve, cuanto más cerrado esté, más párpado se nota. Algo que no en muchos tutoriales de cómo colorear los ojos te explican, es el hecho del tamaño del lienzo y los pixeles que manejas, o el tamaño del ojo que está, bueno que se encuentra en el lienzo. Cuantos más pixeles abarquen los ojos, más detalles puedes, cuantos menos pixeles abarquen, tienes más, las posibilidades son más reducidas. Claro, no estoy diciendo que tienes que hacer 300.000 detalles en cada ojo que hagas, ni siquiera yo hago tantos detalles porque pues qué flojera. Pero eso no significa que se dejen de ver bien, o sea, es cosa de que acomode la misma composición de tu dibujo y tu estilo. Ahora, más o menos sobre la luz sobre los ojos. No todo el mundo usa luces en sus ojos, de hecho aquí está esta persona, que usa como tipo Dead Fish y prefiere hacer los ojos sin necesidad de los brillitos típicos que ponen en los animes o en cualquier ojo que asemejan los reflejos reales porque pues los ojos son viscosos y brillan. En algunos dibujos yo tampoco les pongo tanto brillo porque hay un punto en el que, no sé, o sea, ya depende tú de qué tan brilloso y shiny quieres hacerlo. Cuando tú vayas a poner una lucecita del ojo, pues ten en consideración de dónde proviene la fuente exacta de la luz general de todo el dibujo para que ayude a verse un poco más, no sé, adecuado, entre comillas. Yo luego no lo hago así. Existen muchos tipos de brillitos, de corazones, de puntitos, de circulitos, cuadraditos. Ahí les estoy poniendo todos los ejemplos que me acordé que había y había un tipo de plaquita que brillaba así chido, que es esta. Pero pues tú pónselo como quieras, ya depende tanto de tu estilo como de tus gustos, la verdad. Y se ve muy padre de cualquier manera que lo hagas. Uh, otro dato que ayudan a que los brillitos se noten muchísimo más es que la esclerótica o la parte blanca del ojo no siempre es blanca, casi siempre se va a los grises o por lo menos yo la ocupo en unos tonos más bajos para que destaque. Y ya pues sabiendo todo esto hice ahorita unos rápido, uno de 15 minutos, yo creo que me tardé. Obviamente si le tomas más tiempo y calma, pues te sale hasta mejor, ¿no? Sí, porque pues ya le tomas más dedicación y amor. Recuerden que el dibujo realmente no son carreras, o sea, no tienes por qué terminarlo rápido. Yo este lo hice rapidísimo porque pues, jaz jaz, lo necesito para el video. Normalmente para cuando son los ojos o la sombra de este, uso mucho la capa multiplicar. Me ayuda muchísimo a no tener que hacer sombra y sombra y sombra y sombra. Ya directamente esta te la hace sobre todo el ojo. Ahí voy siguiendo las mismas reglas que puse en el inicio en blanco y negro y pues le ayuda a dar la perspectiva de que pues tiene profundidad y brillosidad, por así decirlo ahorita cuando ponga las lucecitas. Y pues eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, a lo mejor me faltaron alguno que otro dato, pero espero les sirva. Pónganlo en práctica, no se sientan mal si no les sale de un día para otro, amigos. No todo tiene que ser perfecto en esta vida, tranquilas. Y pues espero les guste este video y tengan un bonito día. Adiós.